Muy bien, 17 y 11 nos ponemos en marcha en frente al tablero con el primer bloque. Ahora vamos a conversar con el licenciado en Psicología egresado a la Universidad Católica de Cuyo con maestría en Prevención y Asistencia de Drogo o Dependencia de la Universidad de El Salvador. Capacitador y conferencista sobre prevención y asistencia de adicciones, exdirector terapéutico del programa LIHUE entre 1996 y 2016, exdirector de abordaje integral de adicciones del gobierno de San Juan en el periodo 2016-2019 y actualmente director terapéutico del Centro Faro. Así que un gusto saludar al licenciado Raúl Antiveros. Buenas tardes, los saluda Carlos Hilaro de De Frente al Tablero. Estoy junto a Andrés Prestileo. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, Raúl, muchas gracias por atendernos. Y bueno, en verdad, todo esto nace, más allá de su buena predisposición cuando lo llamé la semana, porque hace unos días leímos que en el Centro Faro, esto es en la provincia de San Juan, hay un taller de ajedrez a través del programa INCLUIME con profesores especializados que utilizan el ajedrez como terapia. Y quería ver qué nos puede contar sobre esto, ¿no? ¿Cómo nació esta propuesta? Bueno, en realidad ahora estamos trabajando con la Secretaría de Deportes de San Juan en este programa INCLUIME, que ya tiene todos los deportes, pero particularmente nos interesa el ajedrez. Y verdaderamente es algo en lo que no solo disfrutamos, sino también en lo que creemos como un recurso terapéutico. Un centro de rehabilitación en la comunidad terapéutica tiene diversos recursos terapéuticos. El ajedrez es uno más, pero es uno muy importante, porque cuando nosotros hablamos del daño de las drogas, cuando nosotros hablamos de todo lo que las diversas sustancias han ido produciendo a lo largo de los años, las drogas hacen daño por acumulación, ¿no? No una vez, no dos veces, sino por toda la acumulación de ataques y de agresiones químicas que el adicto hace con su cuerpo, y muy particularmente con el sistema nervioso, en un momento nosotros tenemos que abordar toda una, más allá de la psicología, tenemos que abordar toda una rehabilitación de lo neurológico, de lo cerebral, del neuroaprendizaje, entendiendo que existe un concepto que es muy importante, que es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad significa que, de la misma manera que este cerebro ha sido dañado, de la misma manera, existiendo las condiciones debidas, este cerebro tiene plasticidad, tiene flexibilidad para volver a sanarse. Y una, además de la buena alimentación, y además de obviamente dejar de consumir sustancias químicas que afectan al cerebro, una de las condiciones es que el cerebro tiene que tener actividad neurocognitiva, neurocognitiva, leer, aprender un idioma, aprender a tocar un instrumento, pero muy especialmente jugar al ajedrez. Claro. Más allá del cerebro, es un aprendizaje de muchas otras cosas. Claro. Cómo controlar la ansiedad, cómo tomar buenas decisiones, cómo hacerse cargo de los movimientos y de las consecuencias, ya moviste. Claro. Tengo que volver para atrás, la próxima hay que pensarla. Claro. Que hay piezas que se pierden. Y sobre todo... Que hay que cuidar a las aigna. Y sobre todo, me imagino también la impulsividad, ¿no? Ese primer impulso que uno tiene, ¿no? Claro, yo el otro día le decía a un chico, estábamos jugando al ajedrez, no solo en el taller del ajedrez, sino que se juega al ajedrez todo el tiempo. Sí. Nosotros tenemos tres, cuatro tableros dando vueltas todo el tiempo. Ajá. Porque muchas veces estos chicos jugaban con la droga. Sí. O jugaban con la play, ¿no? Sí. Usted no tiene nada de malo, pero si están leyendo y jugando al ajedrez, verdaderamente nos gusta y produce otro tipo de efectos, mucho más. Y este pibe me decía, che, solamente jugar al ajedrez, no te hagas ese coro mientras estás jugando. Porque yo le decía, qué tentado que sos. Claro. Te puse en el fil, te fuiste de boca, te copaste, y no viste lo que venía después. Claro. Y bueno, es la impulsividad. Exacto, exacto. Es la impulsividad. Cómo controlar la impulsividad, cómo ver qué es lo que viene, cuál es la jugada que viene, cómo anticipar cuáles son los recursos que tengo, cómo administrarlos. Entonces, verdaderamente es un recurso terapeuta y el ajedrez que nos ayuda mucho porque después viene el análisis del partido. Claro. ¿En qué crees que fallaste? Claro. E incluso, en pocas situaciones, uno ve tan claramente esto de a veces gano y a veces aprendo. Claro. Porque, al menos en la persona adicta, y no solo en la persona que tiene una adicción, se juega esto de la frustración. Exacto. ¿Qué pasa después de la frustración? Perdí, siento que mal, no juego más, abandono. Puede ser. Entonces, por ahí hay chicos que tiran el shake, que abandonan, todavía le quedan varias piezas. Exacto. O sea, sienten que ya perdieron. No, no, ya perdí. No, seguí jugando. Le quería consultar, estamos hablando, si usted recién enciende la radio, con el licenciado Raúl Antiveros, que es actualmente director terapéutico del Centro Faro en San Juan. En estos talleres, obviamente, que no se procura sacar jugadores de ajedrez o campeones mundiales, pero con el tiempo que más o menos llevan trabajando y un poco por su experiencia, ¿hay algunas mejoras que usted descubrió? ¿Hay algo que le ha llamado más la atención que otras? Básicamente, en el manejo de la impulsividad. Eso, claro. Básicamente, en el manejo de la impulsividad y todo lo que hace al proceso de toma de decisiones. Muy bien, muy bien. A ver, verdaderamente son múltiples los beneficios que nosotros tenemos en la utilización del ajedrez, pero particularmente esos dos aspectos son de los más nombrados a la hora de nosotros evaluar en qué pasó en este partido, ¿no? Son dos variables más comentadas. Ajá. ¿Y el tema de la memoria y la concentración también lo trabajan un poco? Sin duda, porque son todas funciones cognitivas. Claro. La memoria, la atención, la concentración, la anticipación, estimados son todas funciones de nuestro cerebro, pero muy en particularmente de la cabeza prefrontal. Claro, claro. Que es la parte, por así decirlo, explicándolo muy en crío yo, es la parte del cerebro que solamente la tiene el ser humano. No la tiene un tiburón, no la tiene un delfín, no la tiene un perro, no la tiene un gato, no la tiene un mono. Claro. Toda esta corteza frontal es donde reside lo más humano del humano. Sí. Es lo que cerebralmente nos hace seres humanos. Raúl, y todas estas ventajas terapéuticas que usted menciona, ¿ustedes han notado que sean especialmente, o se den especialmente a determinadas edades? No sé, para las personas mayores, por ejemplo, más que los más jóvenes, ¿han podido notar algo de eso? Bueno, desde ya que una persona, cuanto más niño, cuanto más joven, a ver, mis hijos juegan al ajedrez, desde toda la vida. Sí. Y cuanto más joven una persona va a tener muchos mayores desarrollos, en el cerebro está mucho más plástico. Sí. Pero, yo creo que ustedes deben conocer muy bien, en personas mayores, como toda actividad neurocognitiva, entre la cual el ajedrez va a la cabeza, junto con aprender un idioma, junto con aprender un instrumento musical, junto con la lectura, o hacer cursos de lo que sea, de alguna manera es un neuroprotector, es decir, tiene características de protección ante, por supuesto que no es ni infalible ni es la vacuna, ¿está bien? Pero de alguna manera genera cierta neuroprotección ante algunas situaciones enfermizas... Como un antioxidante, digamos. Como el Alzheimer, como el Parkinson, y como algunas otras situaciones que son tan complicadas, ¿está bien? Claro. Bueno, no quiere decir que no le va a dar, no quiere decir que no vaya a avanzar, pero de alguna manera genera toda una serie de sinapsis, de conexiones neuronales, que son fantásticas, y que pueden hacer en un modo de actividad, de tal manera que aprende a cuidarse, aprende a protegerse. Y esto es fantástico. Es una muy buena noticia. Raúl, le quería hacer una consulta. ¿Ustedes tienen algún intercambio de información, de conocimiento de otros centros donde se aplique esto? Porque se trabaja mucho con el ajedrez con aplicaciones sociales en España, en Holanda, en México. No sé si ustedes tienen algún intercambio o conocimiento de ello. Bueno, yo me acuerdo muy bien en el año... Si bien nosotros, el ajedrez o el ping-pong u otro tipo de actividades están como siempre permanentes en una actividad terapéutica, pero me acuerdo muy bien de algunos trabajos que vi presentados en congresos internacionales de adicciones, de terapéuticas de adicciones y de prevención de adicciones. Claro. Pero en todo el mundo, realmente, en cuanto a cómo esta actividad genera un aprendizaje. Pero poniendo, inclusive, de lado todo lo cerebral, lo neuronal, lo neurológico, tiene que ver con la educación de muchos valores y sobre todo el aprendizaje de normas y de reglas. Claro. Porque el ajedrez tiene normas muy claras. Ahí no hay bar, ahí no hay duda. Claro. La pelota entró, no entró. Claro. Hay normas muy claras donde hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Fíjate que es una de las pocas prácticas donde no va a haber duda que el caballo lo moví bien o mal. Exacto. No hay dudas. Exacto. Las reglas y la adopción y la adaptación a las nuevas reglas tiene que ver con la internalización de la ley, de la que tanto hablamos los psicólogos, que tiene que ver con la formación del esqueleto psíquico, ¿está bien? Cuando la persona, de alguna manera, entiende lo que debe ser, lo que no se puede, ¿está bien? Es a nivel preventivo, pues fíjate que yo recuerdo muchas veces haber dicho que si tienen que llevarme a mí a dar una charla antidrogas como prevención o hacer todo un desarrollo de un curso, de una capacitación, de un taller de ajedrez permanente en una vaciada, pero ni la duden, cuédense a que desasudar el ajedrez va a ser mucho mejor que ir a hablarles a los chicos mal de la cocaína y la marihuana. Sí pueden ser las dos mejor, por supuesto, pero nosotros tenemos que entender que la prevención de adicciones no es solamente un mensaje anti, que hoy en día no es que sea malo, sino que nos quedamos cortos, sino que tiene que ver con el desafío de lo saludable. Exacto. Bueno. Entonces, eso es bastante importante, creo yo. Bueno, después vamos a hacer, acercarle a usted para que tenga algún conocimiento también. Hay un muy buen trabajo que se hace en España con el psicólogo y presidente del club de ajedrez Magic de Extremadura, Juan Antonio Montero Aleu, hace más de 10 años que está trabajando con esto y en distintas comunidades y con mucha experiencia, así que por ahí le vamos a acercar para que puedan tener también alguna posibilidad de conocer qué sucede en otros lugares. Y la última pregunta, porque ya nos despedimos, porque nos quedamos sin tiempo y sé que usted también tiene cosas para hacer. ¿Este trabajo está con algún apoyo provincial, municipal, todo lo que hacen ahí en el Centro Faro? Nosotros tenemos muchas actividades que estamos articulando con el gobierno provincial. De hecho, este taller de ajedrez, como te decía, forma parte, el profe que viene, es el programa Incluime de la Secretaría de Deportes de la provincia. Claro, claro. Bueno, entonces está el apoyo provincial allí. No sé si en otras provincias de la Argentina tenemos algunos casos similares como esto para cotejarlo o también para darlo a luz. Para mí creo que es muy importante su trabajo. Cuando lo leí me impactó y por eso fue que enseguida quise comunicarme. Y le agradezco la gentilez y la amabilidad para atendernos, licenciado. No, es un gusto. Y nos encanta exhibir este trabajo. Realmente, moneamos mucho. Que no se entienda como arrogante, pero realmente moneamos mucho con muchas de las actividades que hacemos con los chicos y chicas. Realmente es algo que es muy bonito. Es algo que está a través de la salud. Realmente es algo fascinante. Raúl, le prometo que la vamos a seguir en otro momento, que vamos a dedicarle por ahí un mayor espacio en otro programa, que lo podamos hacer mejor para conocer todavía, bueno, a medida que avance este plan, seguramente los resultados y el descubrimiento será mayor y sería bueno poder compartirlo, ¿sabe? Va a ser un gusto. Bueno, le mandamos un abrazo muy grande desde aquí, desde Buenos Aires, de frente al tablero. ¿Y cómo está San Juan? ¿Hace calor? ¿Cómo está el día hoy? Ardiente. Bueno, me imagino mañana a la hora del partido. Va a ser peor todavía. No, ahí arde, no la tierra, ahí no arde el sol, el gano, ahí arde mi corazón. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Raúl, le mandamos un abrazo muy grande y gracias por comunicarse con nosotros. Va, es un gusto, un gusto. Muchísimas gracias. De nada. Pasó el licenciado Raúl Ontiveros, director terapéutico del Centro Faro, en la provincia de San Juan, aquí por frente al tablero. Los viernes a las 17, frente al tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez. Gracias. Gracias. Gracias.